Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Marea de Pasiones estaremos viendo que Zaid estaría maltratando a Anita y reclamándole a esta que qué está sucediendo y vemos que Anita ya estaría diciéndole a Zaid que todas sus amigas ya se han enterado lo que pasa en el hotel de que están abusando de todas estas mujeres además también estaremos viendo que Marcelo estaría cuestionando a Elena y preguntándole que por qué ella le había dicho que las flores que estaban en el hospital había sido ella que la había comprado cuando no era así además de que Cristóbal estaría hablando con Luisa y este le estaría preguntando que por qué ella está interesada en invertir en el hotel cosa que ésta le estaría diciendo que a un amigo de ella muy cercano fue que le enseñó a apreciar todo esto y vemos que éste le estaría diciendo que es Marcelo pero vemos que estos dos al parecer se estarían dejando utilizar de Zaid porque éste lo único que quiere comprar acciones para hacerle daño a Marcelo y por otro lado también Felipe le estaría confesando a Marcelo de que él está ayudando a Beatriz y que por esta razón él se ha deshecho de muchas evidencias que pudieran culparla y aquí que éste le estaría revelando a Marcelo que lo está haciendo porque está enamorado de Beatriz y finalmente estaremos viendo que Zaid estaría visitando a Elena al hospital y vemos que éste le estaría diciendo que él no va a permitir que ella se vaya del pueblo porque ésta sabe mucha información sobre él y termina poniéndole una almohada en la cara ¿Crees tú que éste acabará con la vida de Elena? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Marea de pasiones de lunes a viernes por el canal de las estrellas